salta la rana que ole ole salta la rana bienvenidos un día más al canal como estáis aquí estamos nuevamente en una nueva compra de intro intro salta la rana que ole ole salta la rana comenzamos un momentito voy a coger el ticket va a coger el ticket y vamos a ir parando el vídeo pues mira hemos vuelto a mercadona aquí tenemos nuestro ticket de hoy y vamos a ir mostrando una una las cositas que hemos comprado y voy a ir diciendo los precios empezamos mostrando papel higiénico del mac y cecitos papel de una sola capita creo yo que tiene como te envolve te limpias con herdeo pero es baratito a dos euros con 30 en un vídeo anterior nos dijisteis que por qué no cogíamos el otro que al final de cuentas aunque en principio es más caro trae muchísima más cantidad de tres más cuentas lo sabemos pero nos vamos adecuando al dinero que tenemos para hacer la compra vamos viendo los más baratitos de cada cosita que vamos viendo a dos euros con 30 seguimos un paquetito de bases de pizza tres bases de pizza estas bases para hacer las pizzas caseras yo las recomiendo que son unas de las mejores son buenísimas nosotros estas bases de pizza nos encantan y salen a un euro 90 y traen tres bases de pizza y ahora nosotros la cogemos le añadimos lo que cada uno quiere y lo que más le gusta y así cada uno tiene su pieza su gusto tomatito refregado lonchita de queso una lata tú le esboza le quitante el aceite una lata tú esparcilla le echa queso si te gusta roquefort chale roquefort un poquito de una amiguita y la mete en el horno y la mete en el horno buenísima que la quereis hacer de ésta le podéis echar hasta trocitos de asitura corta y tú también salsichita a ver a ver pimientitos y lo que queráis cebollita torro yo le he hecho hasta cebollita a ver no te vas a comer una pizza todos los días no pero porque te comas una a la semana nosotros nos comemos solemos comer y solemos hacer pizza una vez a la semana no pasa nada sabe venga bastoncillo para las orejas vale una vez que ya hay que tener mucho cuidado de no hacerte daño pero para secarte vale una vez que te sale ya del baño y eso yo yo la verdad toda la costumbre de siempre de es ducharme salir limpiamento de tuberías a 90 céntimos de 200 si a 90 céntimos la cajita de bastoncillo la usamos todas las familias que sí que también hay alguna bravilla que puede decir oye pues no es bueno ya no es el bastoncillo pero hay que tener cuidado hay que tener cuidado te puede limpiar con papel te puede limpiar pero yo que sé yo estoy acostumbrado a eso respetando a lo que haga cada persona agua y dos botellas mi hijo no mi hijo no quería el cacharrito este del agua este que venden para el de carlón para el gimnasio él se lleva la botella la pone en la nevera puede escogerla de un ratito y se la lleva así y otra para casa estas dos básicamente son para nuestro hijo a 50 céntimos cada una para que se las lleven al gimnasio que se mete cada vez que va se mete una botella de agua y hay también hay otro por ahí si tomamos la primera vez dos colas de la 10 cita nos hemos hecho ya ella y la verdad que nos gusta a 80 céntimos cada una ya que estamos acostumbrados además con un gigarro de esto de hielo sabe un gigarrón de todo y es lo de los que venden de bolsa vamos que no echamos de menos la coca cola original de marca original ni nada oye que se agradece de vez en cuando una original pues sabe mejor pero pero que estamos acostumbrados y nosotros no nos gusta esto de marca blanca que es mejor beber agua también también pero algo tenemos que hacer no vamos a estar nada más a base de agua y ya está mejor no beber nada también pero torre las cosas esto es con la verdura espera torre esta noche no se perdáis el vídeo vale y si ya está por la noche ve el vídeo del canal principal canal de judice x que me hace un capacho va a llorar en la consulta del médico de milagro chiquita me la dicho está faltado el cantum duro chiquita me la dicho dice creo que es el padre dice el de los guantes de los guantes creo que el padre dice ha mejorado que ya puedo retomar el tema de que no cuentes no no perderse el vídeo el canal principal para hacer el mismísimo mapacho esta noche a las nueve vale primero una cosa y después otra si no me lío con los precios pimientito tres pimientitos pimiento de freír a dos euros con 19 el kilo a nosotros nos ha salido 42 céntimos pepinito pepino el pepino a 1 euro 79 el kilo nosotros nos ha salido dos pepinos 73 céntimos venga seguimos y más cosas pero también para que salga el gaspacho completo tomatito y el precio tomate de pera a dos con dos dos euros con dos la bandeja de tomate de pera perfecto aunque tenemos ahí para el gaspacho yo personalmente los tomates de pera y los tomates de ensalada son mis favoritos volvemos a parar vídeo otra vez de nuevo para mostraros mi preferido de mercadona que es la toallita para limpiarse el mismísimo yogui o lo que quieras a un euro con 5 el paquete de toallita para nosotros y que no le puedes cortar a esa manita de santo y hay también bicarbonato pasta de dientes a un euro con 10 de estas de bicarbonato no está mal oye que allí me interé allí me interé yo de que resulta no sé si os fijáis aquí hay una línea negra vale pues bueno cuando esta línea cuando tú vas a comprar la pasta de dientes y la línea es verde es porque la pasta de dientes es totalmente natural cuando la línea es amarilla es porque la pasta de dientes contiene algo de medicación y cuando la línea es negra vale como prácticamente porque hoy me he fijado y todos los de mercadona atrás en la línea negra por lo menos yo no he visto ninguno con otra línea de otro color vale si hay alguno en mercadona si hay alguno yo no lo he mostrado en cajita y no se ve yo no lo he visto y los de la línea negra significa que trae bastante químico así si yo no sabía eso pues no nos acostaremos sin saber lo nuevo muy buena tía gracias a un euro con 10 oye a mí me gusta hace su función está muy bien el precio está bien pero tenemos que tener eso en cuenta porque la he cogido la compra pues sí porque ya os digo en el mercadona donde nosotros vamos hoy me fijado en todas las pastas de dientes y todas tienen con la línea negra de la línea amarilla que no había no te enteras lo he visto otra vez que lo digo otra vez hombre si quieres tengo este más barato algo tiene que llevar algo en algo va pensó así apoyó no sabía eso para no sabía y las callitas no traerá no sabía y las líneas torres ya se va a pegar todos dándole vuelta a lo de la pasta de dientes ahora vais buscando líneas por todos lados niña mira torros negrita trae mucho químico en serio pero eso quiere decir color sí me va a poner yo aquí coloradita o sabía yo eso torros corten corten porque sé yo esto pues porque el otro día la chica la melona a ver porque en tiktok hay un dentista que sube vídeos aconsejando sobre higiene bucal y un montón de cosas vale y el otro día vi un vídeo suyo en tiktok no me preguntéis quién es porque es que no me acuerdo ni el nombre es que me salta solo en para ti sabes comentando el tema este de las líneas de las fachas de dientes venga si aquí seguimos con los dos de mirarle al mario si tiene una ceña negra por algún lado a ver quesito para las pizzas para las pizzas para sándwiches para sándwiches para bocadillo para lo que quieras para reyes de pastel y brillos de filetes de pollo para lo que quieras un texto de pollo dos filetitos de pollo vale quesito pimiento frito y una loncha de jamón del 10 de cito otra de esto lo empana y lo meten y lo fríe y lo corta de su plomita y te lo pones te va a regalar tranchete queso en loncha aquí tráete la fregona que me ha dejado aquí el charco en la loncha de queso o sea el queso en loncha a dos euros con 20 dos latitas de clasiquita cervecita que fresquita está muy buena y a mí me gusta a 30 céntimos cada latita que se suele tomar un par de latitas al día vamos las que compras las que compras dos latas dos latas un día se mete el día tres por tres otros días a meter bien una por una vale y mentón de la vera de ahí al lado vale dulce pimentón dulce a un euro con 55 para tenerlo para las comidas y hay también para las pizzas especial fundir queso queso rallado por eso raya los canelones no vienen incluidos el queso rallado especial fundir a 1,30 que quiero preparar unas lentejas y lo necesitaba me lo traigo un buen trozo de bacon para añadirle a las lentejas venga hijo venga 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 muestralo bacon la selva la selva la selva tiene más de una de la torre de bacon que ha salido a 2,39 con 30 y esto para las lentejitas esto para las lentejitas esto regalarte ya esto le echa a los dos trozos esto ya la torre le vas a los dos le echáis con el chorizo y ahora te cuesta un huevo torre y te empieza a regalar te voy a regalar y le he pegado a otro mucho el gaspacho y después te sigue regalando venga venga mojazo pone para un busito el gaspacho y después tomate unos meprazo porque a ver quién te aguantan también hemos traído para el colegio de los nenes un paquetito de botellitas pequeñas de agua para llevarse la diaria ellos a ver que esto ha salido a un euro cincuenta que hacen las seis botellas hacen un total de tres litros palillos de maderita para los piñitos a 90 céntimos el botecito a veces están comiendo tiene una molestia y con los picos los palillitos esto por lo menos yo me defiendo muchas veces y yo que tengo menos dientes un pato por imaginarse lo que me queda por un euro con quince un paquete de cinco pales de estos de bocadillo para esos precios de los palillos y un euro quince el pan que ahora les ha dado a mis hijos por este pan al pan de bocadillo además está bueno el atún bonito bueno bonito bonita mañana el bonito ha salido a dos euros con 20 bonito está muy bueno y bien más quincecito más baratito el atún está más carete y por último por un euro cuarenta nos hemos traído una cajita de galletas de mini caritas de cacao por un euro cuarenta si un euro cuarenta vale palo para los niños más que nada para el noa es aquí también pica alguna pero poco es aquí es más de bocadillo pero hay no así le gusta comerse un paquetito de hecho de vez en cuando así que yo se lo compro y ya está niña vale pues el total de esta compra ha sido de 30 con 66 vale cara barata es lo que a nosotros también nos gusta la verdad las cosas se han dicho a nosotros gusta mercadona por la calidad que tiene las cosas se han dicho vale ahora ahora quiero apuntó es verdad es totalmente cierto tiene buena calidad los productos mercadona y vas a mercadona y encuentras lo que necesitas que también es muy importante que te va a otro lado te ha ahorrado centimos te va al otro vale muy bien pero nosotros estamos acostumbrados vale para las personas que nos dicen siempre oye yo no voy a comprar aceite de oliva pues bueno quiero mostraros que el otro día compramos otra vez porque siempre tenemos aceite de oliva este lo hemos comprado la tienda de barrio es porque lo compramos en la tienda de barrio que también hay que fomentar y hay que comprar en las tiendas de barrio además que nos cuesta más para nosotros quiero decir que aunque no lo grabamos aquí porque bueno compramos un cuadrado compramos cuatro cosillas no es para hacer un vídeo no pero quiero decir que compramos en tienda de barrio a diario todos los días todos los los que hay veces que están otra vez hay otra cosa que si ayer por ejemplo este aceite de oliva puebla oliva aceite de oliva vieja en nuestra selección un litro por 8 euros con 95 no salió vale me parece que está hasta el precio por el puesto aquí 8 euros con 95 esto esto lo tenemos ahí como me metí en una hipoteca porque quería enseñarlo por eso porque siempre decía que sí que compramos de oliva pero es que no lo compramos en los supermercados lo compramos siempre llevado muy raro yo sé yo sé todo lo que me podéis decir posidad se supe o al otro al otro al otro perdona un flato vaya que a que o te vale 50 centímetros más barato que te cueste un huevo más barato eso es igual que los huevos en muy rara ocasión compramos los huevos en supermercados siempre lo compramos en la tienda de barrio además mira me vaya a ver los huevos por ejemplo y además mira qué pedazos de huevos mira mira qué huevas son son buenísimos y no sale más económico compramos el cartón de 24 huevos que tenemos para semana semana y media y nos sale 5 euros oye que está muy bien de precio ya sé que me quitas el huevo de la cara gracias y yo quitarme el huevo de la cara y lo de la leche bueno pues nada que vamos a despedir venga vamos a despedirse al vídeo que nada que muchísimas gracias un miércoles más por habernos acompañado que os mandamos un millón de besos que os esperamos esta noche por el canal de judicia aquí con nuevo vídeo no lo verdad el resultado de analítica a ver qué nos ha pasado así que nada que seáis felices hasta el próximo domingo adiós